¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida en el mapa de chalet donde jugamos en este caso con la peor arma del juego. Pues sí chavales seguimos manteniendo el meme con la MPX ya sabéis que me parece un arma de mierda y cada vez que la utilizo pues bueno, le tiro un poquito de mierda un poquito, pues bueno, de cosas malas, no sobre este arma porque la verdad es que es lo que es, una basura de arma. Y sinceramente pues bueno seguimos alimentando un día más el meme de, bueno, todo lo malo que nos pase cuando juguemos con la MPX es por la MPX, ¿no? porque es la peor arma del juego gente, así que nada, espero que os vale muchísimo este vídeo, dejad un like y una suscripción para más vídeos como este, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal y ahora sí que sí, os dejo con la partida, vamos allá en la ventana de rosa que está cerrada en la ventana de rosa que está cerrada no sé, ¿cómo se llama? ¿Sunrise? Sí, un Sunrise, sí Pongo que nos saca volando aquí No, lo deja en ella Un minuto cuarto, si no tienes ningún fuce más aquí, aquí me va a quedar un minuto y cuarto Sí, eso es lo que tengo que hacer ¿Por qué tengo que llamar? El beat lleva bastante... Bueno, iba bien, la verdad Eh, sí, te pasamos aquí Nada, está... Pues van aquí Vale, ha puesto mal el fusión Bueno, ahora va a pasar todo bien Esa es buena push esa, me gusta la verdad ¿Verdad que sí? ¿Te la conocías? Hola amigo, soy yo, una esquina No me lo mueres Otro, pone otro No, no, se venta, teta ¡Joder, la pela! ¡No me pico! ¿Ventana? No me pique, que tienes poca vida No pica en verlo Bueno, buena, buena Aseguramos, bien, humo Ahí, con una rata, eh Me vio con una rata, además Sí, sí, sí Me gusta, bien jugado Bien planteado Muy buena, buen humito Buen partido, eso es La verdad es que te digo El tema este del rappel que ha hecho en cuadrado No me lo esperaba, eh La verdad, a ver, cuando lo escucho hay así Pero no me esperaba que el Tiosi se pusiera a rappeler ahí O sea, no me hubiera esperado, eh O sea, yo no lo hubiera hecho nunca No le veo mucho sentido, sinceramente Tal cual, y bastante, no le veo más sentido al rappel ese en cuadrado Sí, bueno, a ver, tiene su cosilla, ¿no? No, tiene su cosilla, pero me explico No lo he visto casi nunca hacerlo Y por eso me he puesto directamente a mirarlo allí y digo Pues no queda otra que esté ahí, ¿sabes? En su historia, sí Vale, eh, guarden OP, siempre he dicho Cachimbas Ok Vale, pues vamos a seguir ¿Qué lleva yo? Una Valkyria Pues vamos a seguir con Valkyria Nice Que tengo de secundaria Vale, ok ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece la MPX? Tú te puedes creer, mira, bueno ¿Qué te parece la MPX? El Tio estuvo hablando diciendo que es Una de las armas, una de las mejores armas Para el tema de matar Por el tema satisfactorio, Pablo Es muy satisfactorio matar con esa arma, tío No sé qué lleva No sé si es el sonido, la forma de disparar O a saber que Dios la bendecido Pero mola mucho, tío Bueno, pues yo tengo que decirte Que cada vez que juego con esta arma Siempre le tiro mierda Porque es una absolutamente mierda En todo Me pasa igual, el hecho No, es que no tiene nada nuevo No tiene nada bien Es una paz ocio Que te lo digo Que le he criticado toda mi vida Pero, no sé Igual que me siento mayor Y ya veo las cosas de perspectiva Y digo, está bonito, ¿sabes? No hay ningún tipo de discusión, lo sé Tipo, no eres de mi equipo Ya está, te robo tu canal Lo pongo en tu moneda Se lo vende a un chino ahí bien guapo Lo acepto mucho Tipo Quien diga que esta arma Es una arma Buena En cualquiera de sus sentidos No está conmigo Lo mato No, pero es que es nefasta, tío Es que de verdad Es una paz ocio Me he quedado para abajo Vale, a ver que tal está la UMP-45 Que es otra que te ha bailado Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Eso ya no te lo permito yo La UMP es la más basura que está en la Pero también tiene su rollo, ¿eh, gente? Vale, fuerte, Pablo Así te cae Te he rompido bien Es esta ventana Ah, no, no está en la ventana Ya, está Pablo No, no es el arma, Pablo ¿Cuánto lo has dado? Cuéntame Llórame Ah, claro, es el arma Claro ¿Estás peleando? ¿Es roppling? No, no, no Uh ¿Disconected? ¿Disconected? Una persona en baño Pero baño de arriba de ático ¿Alguien de persona a la misma? ¿Alguien de persona a la misma? ¿Te puedes querer para bloquear Que estabas viendo para salirme ¿Se ha desconectado, tío? Ah, sí Bueno, me encanta Este 10 de miedo Una embalaje esa, eh Antes de hacer algo Y saber que vas a fracasar Está bien, ¿no? Estoy escuchando a la persona Eh, agua Hizo un agua Guau, me estoy meando mucho, tú Bro, pero este lleva Meando literalmente tres horas Dos partidas, eh Hizo un agua Be careful Está en agua, tú Melo, ¿por qué no subes ya? Si no estás detectando a nadie Está ya dentro de punto Si, te lo cargabas La verdad Vale, ese no tiene el de fusil Te lo aseguro No Ese no lo tiene ¿Vale? Oh, qué pena No sé qué mitad se ha quedado, tío Ah, mitad de vida Bueno Ese no tenía el de fusil Tiene la moto ¿Ferf? ¿Kai? Me entraba el agua Estaba escuchando a mi padre Ya, pues él no tiene el de otro Pero bueno Es que lo he visto muy quieto Literalmente quieto Sí, no, ya Vale, mismo sitio Lo que hay ahora La vida es la vida Ah, la verdad La verdad No sé, la verdad Era un poco risky Había un 33% de que fuera eso, ¿no? No, pero Pero vamos a ver No me has hecho caso Porque no has querido Porque estaba viendo al pavo Estaba viendo al smoke Y ese no era Porque le estaba jugando al smoke Tipo, estaba jugando de una manera Que lógicamente Se veía que no era Que tenía de fusil Ya, pero a ver Sí, ahí te digo Totalmente a culo contigo Mucha lógica Pero Pablo, dime En el día de hoy ¿Cuántos de los que Estaban en nuestro equipo Dinero de Sedax Has jugado de forma Los de los de los de los de fusil Pregunto ¿Tú no pasaría? Eso es otra historia Realmente El 100% de los que han tenido El sed en nuestro equipo Como atacantes Han dropeado la partida Al igual Al igual Al igual Vale Seguramente a limpiar ¿Me pongo que quedas abajo? ¿Me sabías? ¿Para abajo? Yo voy hasta abajo Yo lo digo por ti Porque ahí arriba no hace estampar mucho No, es que Está jugando agresivo Me iba a llevar al pack Pero como Realmente esa arma No vale para nada Pues eso Pues eso Se me ha complicado Es que de verdad Fácilmente voy a cumplir 50 vídeos en mi canal Diciendo que esta arma Es una base social Y con el mismo título Además ¿Qué pasa? Me rompí ¿Puedo estar? Vale Osito cocina y tal ¿Vale? Yo podría cubrir bien esto Opa Vale Vamos por aquí Gente Vale Vale Se va abriendo arriba Esto está bien verdad Voy a aguantar Se está broneando Ojo para el azul Está el Jäger en principio ¿No? Pugiendo allí No Uy Pues está nadie dentro Jäger with Jock Saca el Jäger Tú arriba Ok Ok Bueno 6 hookah Vale Oli uno ¿Verdad? Si solamente hay uno Este no puedo hacer nada No quiero mal que hacer El segundo Dígente ¿Vale? En cocina ¿Verdad? Sí Uuuu Wow Le voy a meter guanta Para el Jäger Tío ¿Qué están haciendo? Están atacando por A4 ¿Verdad? No sé No sé Que están abriendo Con la Ivana La verdad Oli one Maybe Oli one Oli one Oli El enemigo ha encontrado Una bomba ¿Verdad? Ah no Están abriendo VIP Melo Es en VIP Es en VIP Vete para la cocina A ver si puedes tirar Y me dices Dónde están Tú Que tengo C4 Voy No los veo No los veo No los veo Sí Yo creo que sí Tiene que ser VIP ¿No? No Nadie Aquí No hay nadie No ¿Dónde es? Eh Vale El pasillo Aquí Pero no puede romperse Tío Están dentro en B Aguanta Aguanta Pablo Está abajo Uno mor Buena Vale Vale Aquí Ok One more Ok Ace and pin Come in blue ¿Dónde no? Blue, blue, blue Come in blue Ah Vale Ok, te run ¿Estás vivo tú? Sí Ok, ok ¿Pero dónde se va el pao? ¿Pero dónde te vas quedando 25 segundos? ¿Pero ahora? Eh, subiendo Maletas, maletas Me lo cargo, déjalo Le meto guantas con la deagle, ¿vale? Oh, no Me lo dejo No sé Espera, creo que todavía es esto Aguanta 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 Me lo cargo ¿No? ¿Qué hará? Nada, se va a ir así Uy, más Hablo Yeah, yeah, sorry Pablo Eh ¿Quieres comentarlo tú o lo comento yo? Ah, tío ¿De qué es que me vas a comentar? No, nada Nada Que casi perdemos esa ronda Ah, bueno, no pasa nada ¿Te vas a dar cuenta que te ha tirado Y ha pegado a mí y en la espalda? Sí, bueno, está Sí, no, no, no Sí, sí La verdad que sí Yo pensaba, digo, nada Pablo, digo, ya ha hecho lo suyo Ya ha piqueado Ha hecho sus normalidades diarias Y ya está Y no pica más De repente le veo y está picando detrás mía ¿Estás cual, eh? Es que el prefer no me ha valido con la MPX Tipo, no me había asomado Me había dado rabia Y digo, pues con la deagle Aunque sea malísimo Con la deagle Y digo, pues mira Pues suelta alguna que otra valita Y si da alguna Pues bueno, pues perfectamente Sí, no, sí, está bien Está bien, es ok Está bien ¡Vamos mis chavales! 2-1 No está mal ¡Vamos! Pablo, tío Se ha ido liando, eh El tío está dicho en plan En plan Por favor, tío Por favor Y en plan No lo ha liado La verdad Lo siento, tienes toda la razón del mundo, eh Sí, sí No, la verdad que me ha hecho sorprendidos Los guinís que nos están tocando Esto es impresionante Sí ¿Quién es? Ivana Sí Bueno, puedes abrir cuadrado Desde ahí Sí Hostia, no tengo Una hora, nada, Pablo No, 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 no O sea, Pablo, pégale en los dientes Nada, no tiene sentido Lo cual es eso, Pablo Me cubrí mientras compi Porque le pueden dar fuerte Y todo esto, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué es esto? Porque la MPX ¡Es una mierda! La verdad que soy bastante, bastante malo No, pero no No, pero no Esta partida no estoy haciendo absolutamente nada Es lo que ha hecho, ¿vale? Además hace un poco Una belladita, ¿vale? Coño, ¿ve he echado a cinco o qué? ¿Por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a ir? Deme el drone ese Eh, te miento todo Bueno ¿Qué tal? Aguántale No, pero si la IQ literalmente no se entera Ni de lo que está pasando En esta partida Ni en su vida Ah, pero si lo ha dejado Yo me he dado Ah, sí, el que me ha matado, ¿verdad? El Capcom de atrás Sí Qué pena, tío Ahí va muy bien el pulseo, tío No, la verdad que ibas a entrar ya a puntos rápidos, tío Sí, no, era de puta madre Era ya pulseoar Y de repente he visto a mi compi y amigo Pues ahí Capcom Mi fiel amigo y vecino Capcom La verdad que sí Ah, maravilloso, ¿eh? ¿Cómo es posible? Bueno, pues ya saben el InfoS Ah, sigue poniendo dentro No va a ser que... Pues claro, tío Your friend is inside, Sledge Ah, bueno, Sledge no tiene ningún tipo de sentido No, 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 o sea, está corriendo... Vale, sí Vale, ya saben dónde está uno Mira, solo hay uno de tres I'm behind, behind With you, Ace behind Left, left Hostia, la cámara ¿Lo tiene, lo tiene? Vale, lo tiene igualmente Vale, pues lo tiene que hacer ahora Bueno, pues lo tiene que hacer ahora Tenerse un par de Amol Y mucha agua, por supuesto Porque va dentro de cabeza que tiene que tener Entonces, claro Vamos a hacer las cosas con calma Vamos a hacer Vale, con calma Mira, algo Bof Bof Sí, Camilo Sexto Qué bueno era, tío Con calma me hice Calma ruchando Hace la puerta, ¿eh? Aguantame un segundo Bueno, perfecto Pues la verdad que... Me quito ¿Estás bien? Vale, métete, métete Sale en la puerta Ah, hay dos Hay uno en baño Aguanta, aguanta Hay uno en baño Vale, nada Métete a punto Carlos, tu cámara No No Vale, tira un... Vale, tira una S Métete O tiro yo a peña Vale, muerto, muerto Hay otro más Si Kavken estaba ahí Vale, pues tira a peña Y te metes, ¿no? Hay ni un bathroom, ¿veis? Tira eso, ¿vale? ¿Vale? ¿Pasillo? ¿Pasillo? Ay, me ha puchado el puto Gua, madre Meno más que pobre ¿Cuánto? ¿Vale? ¿Vale a la izquierda? ¿La izquierda? ¿El dog? No ¿Piensense la planta? ¿Cuántas? ¿Pensense la planta? ¿Cuántas? ¡Pablo, lo tengo que emparsellado! Ah, vale ¿Y Fatín? ¿Tú escóbelo? No, ¿vale? Punto ¿Listingside? ¿Qué si behind? Marca el palo, marca, marca Está la bomba, tío Fijate the bomb, he's on the bomb Dog is on the bomb No, por favor, a ver, no Por favor, me explico Me explico, por favor, eh Me explico, por favor Esto se podría haber acabado antes Si no hubiese llevado el defusion Que lo sepas, eh, quiero que lo sepas Que todo esto podría haber acabado antes Menos mal Me está arrepintiendo literalmente De haberme levantado No, y yo me estaba arrepintiendo de hacerte caso No, no, Pablo Vete a plantar, por favor, vete a plantar Me has tocado la polla, me lo voy a meter Pablo, Pablo, Pablo No me ha agachado tanto para tener que tocar la polla, vale, tío ¿Qué? ¿Qué? Que no me ha agachado tanto, vale, tío Vale, tío Vamos a saber una cosa Literalmente, estaba dentro de punto Bro, quería una kill y tenía ya la kill del dog No, me he ido a plantar Bueno, pues Cabrón, tienes el sedax Es que si no, ¿qué es lo que he hecho yo? Meter pecho contra un warzen Que la verdad que no me ha dado ni una Bueno, pues si lo que hay, la verdad Porque este A ver, esta es la mega pose Yo sé, yo voy a hacer un ataque normal Sí, vamos a atar porque Es un poco xd Y yo justo estaba haciendo Estaba haciendo pressfire al compi Al de la valquiria Para que a mi otro compi le vea misiela y tal Cuidado no me pegue Esto es una mierda del alambre, vale Vale, ahí Hola, ¿cómo ha visto? Vamos Hay una ventana, vale Pero si me sale Me cago aquí en el suelo No, voy a subir haciendo pressfire Voy por la zona de valla Nada, tampoco voy por aquí Para ver otro puto mofi Vale Aguanta, voy a pelear Vale, tenemos a dos en esa bomba mínimo, vale Bro, es que me lo voy a llevar con el prefer Vale, no tiene rotación abierta O sea, a la izquierda Vale, podemos meternos, ¿eh? Vale, tienes uno detrás de la bomba Si te lo cargas, hemos cumplido, ¿eh? Vamos a hacer una cosita Vale, pasa que es el tonto este Es guarden, es guarden, es guarden, ¿vale? Es guarden Hay que esperar Me mete para la derecha Aguanta un tiempo Ve ahí por el principal Están todos dentro del punto, Melo Mete tu pression Sí, yo diría que sí Vale, vale Guarden más que mucho conde, tío Muerto uno Detrás de bomba Detrás de bomba el guarden Sigue detrás de bomba el guarden Muerto ya Sigue detrás de bomba el guarden Buenísimo, tío, muy buena Buena El cabrón Mira, el guarden, te digo No sé si lo ha hecho muy bien O no sé qué ha hecho Porque, joder, no ha pulsado literalmente nada Buena O sea, estás jugando muy safe, tío Muy bien igualmente Buena, tío, buena, buena, buena El counter que me ha hecho el puto guarden, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí No podíamos pulsar No, no, has tirado el humo Y te ibas a meter a pulsar Digo, espérate que es guarden Buena, mamá